Hola, les voy a mostrar un día conmigo Regio, tarde, pero sí Hola, ya tenemos pruebas Sí, quiero ¿Cómo te fue? Creo que bien Espera que no se mueve ¿Qué es eso? Dios quiera que bien Sí, patro en las raíces latinoamericanas Ya nos estamos yendo Día terminado ¿A dónde nos vamos? A la bodista Estamos yendo a la bodista ¿Derecho o izquierdo? Sí, quiero Debe ser de los que vienen Yo llegué a casa No les pedí se bailan La cuestión es así Tengo que armar la valija O sea, el bolso con todo lo que tengo hoy Porque tengo el whip, el work in progress En OM Que es como una muestrita Y el show de Ayman O sea que vamos a estar a full hoy Acá llego un poco Tengo comida y bebida para el teatro Que son como seis horas Por eso no funciona Y etc. por las dudas Vestuario para el show Para el vestuario de OM Lo llevo puesto Esto es para OM Tengo NCC y botellado Vamos a tratar de guardar Maquillaje y las cosas de peinado Por si tengo que retocar algo Me peiné Porque tengo que entrar en informática Virtual Y nada Así ya después de terminar la clase de mi maquillaje Y ya tengo que charlar dos cosas Y pierdo tiempo ¿Verdad? Voy a empezar a maquillar La verdad no sé qué tanto Va a borrar este vlog Si voy a poder grabar mucho y demás Pero bueno Vamos a intentarlo Ya me maquicé Bueno, no dejes eso Se puse el estuario Ok Está bien Y me esforzaré Por no ser tal Con descendiente Nada Ya en un rato me voy a OM He terminado de preparar unas cosas O guardar todo lo que me falta Y nada Hoy Es mi outfit Para OM Cuando vean que estamos en OM A la 6 llega a Chris Que es la que nos quiere ver Empieza todo el show Se supone que yo a 6 y a 4 Ya me estoy tomando el palo Para ir al show Que empieza a las 7 O sea, todo muy rápido Tengo 20 minutos de OM Al teatro Así que no Dale que se llega Ya me estoy yendo A OM Hola, vlog ¿Ya sea un vlog acaso? No, no quiero decir a vlog Lula tiene un perfume riquísimo Así que compren ese perfume Hola, vlog Vean todo el video Porque va a ser muy cool Seguro Odio Estamos por entrar Y hacer nuestro whip Que va a ser increíble Real No, 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 no Ya se ha ido Increíble Ahí el show ahora Turbo Rápido Estoy furioso El show es increíble Se ve muy lindo Ahora el show Cuidado Se llama el teatro No, 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 no Hay que esperar a que No, no, no Ya se ha ido Ya se ha ido Se llama, se llama Se llama No, no, no Se llama Ya se llama Ya se sigue el teatro downscesor Los darling Cada del show Entonces va ¿Qué es eso? Sí está ¿Qué es eso? Sí está Entonces vamos Para Para T recap Ya están por el repito ¿Pudé? ¿Qué? ¿Estás en el theo? ¿Estás nervioso? ¿Estás ya nervioso? Sí, sí Graciada Yo Qué día Viste ¿Estás nervioso? ¿Lukos? Sí Vamos dale, primer tiro adentro Vamooooooos Vamooooooos Vamooooooooos Como era? Si esta, si esta, si esta, si esta, entonces juega ¡Vamos que juega! ¡Vamos que juega! El Bosch ¡Si veo curioso adentro! ¡Vamos a la segunda función! ¡Vamos a la segunda función! Un momento break ... la segunda función, ¿ok? Sí... Vamos a ver si puede salir mejor esta todavía, ¿sí? Muy orgulloso, me encantó verlos bailar, tienen mucho... Preparámonos para la segunda función ¡Uh! Creo que puse 35 kilos de gel Se lo quedó ¿Qué estás comiendo? Bueno, dicen que está la Karina y la princesita Nos va a ver No No En nada arranca la segunda función Acabamos de hacer una última vez de botas ¡Vamos! 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 ¡Qué emoción! ¡Estoy muy contenta! ¡Vamos! 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 Chau camarín Chau camarín Que por un momento odiamos tanto Igual si Muchos recuerdos tiene No dibujes No te vas a callar nunca No Ay voy a extrañar esto Ay no voy a extrañar Voy a sacar el moco El moco no No te vas a ir a la familia para tomarte Yo grite Sanina está acá No te vas a ir No estoy llorando Y me llorando No puedo ir a llorar Gracias al señor No puedo ir a llorar Estuvo muy increíble, muy emocionada La rompimos a las funciones, lo vimos todísimo Un grupo hermoso, sin sol Marto y Miguel, que no se lloran en todos Mi familia, apoyando Estuvo muy increíble No, aguanté el arte, aguanté a rodearme de artista Aguanté todo este mundo No, eso Ok, ya estoy lista Para ir a Ocho y cuarto de la mañana Fuerza Ahora voy a dejar un par de videos de anoche Para que los vean Y ahora voy a dejar un par de videos de lo que voy a hacer Ahora voy a dejar un par de videos de anoche Venga viéndome, sigue ahí loco con verdad mordiante en los cobrines Baby tú me matas, ¿qué te pasa? Con esa foto si el matito no gasta Venga pa' la casa, no va a darte lo que te rebasta Venga que te tanga y te dista, un ángel y te disto Ya tienes 18, 18 están en ley ¡Aleluya! Hoy se salió el truco, la banda corta, la marca de su hondo frío No quiero un milo, el panáxel, el Michael Camel, todo la condena Y el diablo, yo te recuerdo, yo te parecía, tu canción no te cae, te dista Yo te voy a tratar, no me da pa' que te cuenta Bueno, menti que es mejor, me asumías que no ¡Malís! ¡Buenos días! Artistas integrales ¡Lideral de ti! ¡Qué allá fue! ¡Lideral de ti! Bueno, llegué a un almorcé, me bañé Llego con la toalla acá Y nada, ya doy por finalizado el vlog No puedo dormir porque me iba a ir a ver a Marta jugar al volei Pero nada, en algún momento dormiré Nada, espero que les haya gustado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!